En las últimas cinco temporadas béisboleras, el mal desempeño de los lanzadores y enfogueros ha incidido en el resultado de los paquillermos, aún con destaque a la ofensiva. Pero al término de la etapa clasificatoria, además del picheo, la defensa y la ofensiva, en esta ocasión también tuvieron brechas al extremo de ubicarse entre las peores del torneo, por lo que rumbo a la próxima serie, el trabajo debe ser integral en todos los factores de juego. Pero con el picheo no se debe limitar a solo unas pocas semanas antes del comienzo de cada temporada. Como ha sido la tónica en la provincia, y ahora más, que se tiene el trabajo realizado por los internadores Julio Romero y Gepacio Miguel, quienes a partir del banco de problemas de cada tirador, estos preparadores, siempre y cuando se continúe prescindiendo de sus servicios, ya plantean sus proyecciones y estrategias de trabajo a realizar de forma individual y colectiva, con vista a la serie 63. El próximo año tenemos que hacer una restauración del picheo, porque tenemos piches jóvenes con condiciones, pero que aún no saben pichar. Esa es una de las causas principales. Y lo otro es que perdemos los juegos por cosas que se sobreentiende, que a estas alturas se sepan hacer, y que se han practicado y que no las hacen después en el juego. Asistencia a home, asistencia a primera, cosas de esas. Hemos perdido juegos, por lo menos hemos perdido, no sé, como 10 juegos por una carrera, juegos que han sido tiebreak, hemos perdido, hemos ganado uno, creo que hemos perdido cinco. Juegos tiebreak los ganó cualquiera, pero el problema es que nos salen las cosas mal y no hacemos a veces las cosas que tenemos que hacer en el terreno. Aquí lo que depende mucho, que hemos visto, es la poca concentración de los piches. Muchachos nuevos que se han equivocado mucho a la hora de decidir un lanzamiento a X bateadores. Y ahí nos ha costado mucho juego pelota. Y nos ha costado mucho juego en la asistencia a los piches, en el momento que tienen que hacerla, no lo han hecho. Y eso es debido a la poca experiencia que tienen esos lanzadores. Hay que renovar un poco, porque hemos tenido piches que comenzaron el campeonato lesionado, que podían haber sido de buena ayuda para el equipo y no han podido aportar lo que se esperaba de ellos. Y los otros tienen tremendas condiciones, pero no saben pichar y se equivocan mucho, muy a menudo, y eso es lógico. Los piches jóvenes tienen que aprender recibiendo palos, equivocándose y esas cosas. Pero espero que haya más expectativas para el año que viene con esos mismos lanzadores. Toca ahora a la dirección del béisbol en la provincia, con todos sus especialistas, consolidar las estrategias y proyecciones de trabajo concebidas por Julio Romero y Gervasso Miguel. Sin dejar los asuntos pendientes para los llamados concentrados de las presalecciones provinciales, de cara a cada nueva temporada. De manera que es un tema a continuar trabajando inmediatamente, desarrollando los juegos pendientes. De forma de no tropezar con la misma piedra, año tras año. Deportiva. Primitivo González. No noticias.